En una isla lejana donde el tiempo parece haberse detenido, dos almas jóvenes deciden desafiar el destino y escapar a lo desconocido. Esta es la historia de un amor prohibido, una búsqueda de libertad y un verano que cambiará sus vidas para siempre. Moonrise Kingdom, dirigida por Wes Anderson, nos transporta a los años 60 en una isla de Nueva Inglaterra. Allí conocemos a Sam y Susie, dos adolescentes inadaptados que a pesar de sus diferencias, encuentran en el otro refugio ante el caos del mundo adulto. Sam, un Boy Scout huérfano, y Susie, una chica que se siente atrapada en su hogar, trazan un plan para huir juntos. En su travesía se enfrentan a tormentas, búsquedas frenéticas y una comunidad en crisis que los sigue de cerca. Con un elenco estelar que incluye a Bruce Willis, Edward Norton, Bill Gunray y Frances McDormand, Moonrise Kingdom no solo es una oda al amor juvenil, sino también una exploración profunda de la soledad y la necesidad de pertenencia. En este reino de luna creciente, el verdadero desafío no solo es encontrar el camino a casa, sino también descubrir quiénes somos realmente. ¿Lograrán Sam & Susie mantenerse juntos contra el viento y marea? ¿O serán consumidos por la realidad que los rodea? Descubre la magia, la aventura y el corazón de Moonrise Kingdom, una película que te recordará que a veces, los sueños más locos son los que nos llevan a los lugares más hermosos.